Hola, soy Juan Julián Peña, Team Manager de la gira Habla Claro. Hoy quiero agradecer a todas las personas que han aportado para el desarrollo de nuestro crowdfunding. Vamos a educar 120.000 jóvenes en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia y en Venezuela. ¿Cómo vamos a hacer esto? En Venezuela hemos visitado 24 colegios, de los cuales son 11 privados y 13 públicos. Ahora vamos a donar un kit de Ultimate. ¿Qué contiene el kit de Ultimate? Discos, frisbees y lo más importante, capacitar al profesor de educación física para que enseñe el deporte. ¿Qué va a hacer el colegio? Difundir el mensaje sobre la prevención del cáncer y cómo la vida activa y saludable es el mecanismo para vencerlo. Muy sencillo, una cartelera, los niños hacen la cartelera y juegan Ultimate. Visiten nuestra página del proyecto, está en nuestra biografía. Denle me gusta, compartan y si pueden dar una donación, 120.000 jóvenes lo van a agradecer. Actívate, sé consciente de tu cuerpo y habla claro a tiempo.